Si eres grupero de corazón, no debe faltarte el nuevo disco de Bandabax, que contiene a... ¡Dame un recuerdo! Para que sepas lo que siento Recuerdarás, recuerdarás, mi perro, te abrigo Y volverás a ese lugar, donde tú y yo nos conocimos ¡Ecozlito! Todos preparados ¡Esto ya va a comenzar! ¿Didnó ustedes ir a la pintura? No, mi mamá me dijo que no ¡Hi! Oh, sorry ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Oh, we're vlogging! ¡Hola! We are vlogging Yes, we are vlogging Hi vlog Hi, vlog I'm vlog I'm Ximena I'm Alemina They're so cute I love Demi, she's so funny Awww Awww Two, three Look at this Boy Wait wait Blogger girl Oh my gosh ¡Suscríbete al canal! Soy de la tierra de los alacranes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se ha les down. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Lo guardó para el rato? No, este es un... American Eagle American Eagle Boots DSW Hat Mexico Underwear Underwear The thong is from uh... George Secrets This is a pony shirt I got a white bee on this bitch American Eagles American Eagle Boxes This is blue fucking pilot ¿Qué te tengo boleto listo? What is this? Deuter and... Okay Verde Gracias They made me take out my deodorant They made me take out my deodorant Like Oh Dang Hey Look at the sunflowers They're so so pretty Go on They aren't even blue Oh they're still pretty What? Okay I think it's time to clock into demon time Ahhhhh La Patricia La Vigón La Sofía Mi primer novia en King de María Y mi primer amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el dolor y curas y curas y curas y curas señor esta tarde me gustaría hacer con tu preparación otra vez de este mundo tuyo cameraman out bro what's up soy perra soy perrísima soy perra 2020 2019 2019 2019 Nos vamos a deshacer wey Nos presentamos Nos presentamos Puto desmadre Nos vamos a enloquear wey Una puto desmadre wey La Sonia ahorita está con novio Va a salir soltera wey Wait, wait, who is this? I don't know Enric Ola La Como ¡Suscríbete al canal! ¡La bola! ¡Chiquiera! ¡Me levanto! ¡Chiquiera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Sacando polvos! ¿Cómo te llamas? ¿Laterally? ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¡Yo sé que te acordás! ¡No! ¡Evonne! ¿Dónde estás? ¡Evonne! ¿Dónde estás? ¡Me need a díota! ¡Here's the vocal! ¡Oh, caray! ¡Que vivan los hombres infieles! ¡Si no me llamas! Si I wasn't for them, I wouldn't be here ¡Ya! ¡Ahhh! ¡No te preocupes! 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 ¡Y si no me reinventas! ¡Qué pasó! ¡No te preocupes! ¡Ya! ¡Cheer! ¡Cheer! ¡No! ¡That's my cousin! ¡He Nordicina! ¡Yeah! Oh, yo no tengo idea, me voy a poner mi pedo yo. How do I end this? Update, we're so thirsty. We're too sober, too sober, too too. I'm going to buy some condoms. No, 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 no. Ahora continuó esforzándose para beber con más medida en sus presentaciones, aunque no es nada fácil. Obviamente tengo que tomar porque me gusta tomar, pero… Fuimos a dar la putivuelta y se le cayó la shishi a Sonia. Just bring it out, just bring it out. Nothing's stepping on it! I knew that was going to happen too, what the hell? Um, this. What are we going to do? Should I just put it back in? No. I'll put it back in. Okay, I guess I'll put it back in. Should I just take the other one out too? Yeah, just put it back in. It's because I can't even hide it. I have like... I have like... But look, it's because I have a big nip. Where are all the hot people? I was told that there would be all these attractive singles, and as far as I... And the best part of this plan is... No one can stop me. I have like... I still have like... Yes! Something like... Yes! I'm just putting it back in. Yes! 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 There you go. There you go. There you go. Haciéndome alegremente por las sierras de Jalisco En una plaza de toros todos bailan de brinquito La plaza de Santa María en el mero de Quepezpan A donde toda la gente los domingos va a la fiesta Toca bala del recodo con sus sones sinaloenses Alegrando con sus notas a los valientes jinetes Cuidado con ese toro que no lo vaya a tumbar Que el señor Chino Morales muchos premios va a pagar A todos los bailadores que bailan ritmo de banda ¡Jugras, sesgo! ¡Jugras, sesgo! ¡Eso, eso, sesgo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Dios te vas a abandonar! ¡Ya me importa, no puedo soltar! ¡No! ¡No, Deborah! ¡Pad San Cristiano! ¡Arraba! ¡Arraba! ¡Ya! ¡Arraba! ¡De acuerdo con la Tenación! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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